Hola, saludos cordiales. Bienvenidos a un nuevo video de Lengua y Literatura. Estábamos hablando de la escritura de nuestros antepasados. Acá en América, primero los aztecas, luego los mayas, y hoy nos toca hablar sobre los incas. Decimos que la escritura inca no tuvo propiamente dicha una escritura. De tal manera que, podemos decir, ellos tenían lo que se denomina kippus, que consiste en un conjunto de cuerdas, unas largas principalmente, de las cuales colgaban otras más pequeñas, unas grandes y otras más pequeñas. El sistema consistía en una especie de soga, obviamente bastante voluminosa, que colgaban varios hilos. En estos hilos se hacían nudos distintos de tamaños, eso para diferenciar animales, para diferenciar población. Y estos hilos eran de diferentes tamaños y colores, que en sí estaban más conjunto, separados que significaban. Miren, aquí podemos ver en la gráfica diferentes colores, diferentes tamaños que colgaban, y cientos de estos formaban lo que se denomina un kippus. Ahora, podemos decir también que relativamente el imperio inca fue un imperio o una cultura avanzada del continente antes de que descubrieran o no descubrieran los europeos en su vestimenta, en su cultura y en su formación económica y social. Podemos decir también, fue el soberano del estado incaico, entidad que existió en el occidente de América del Sur, obviamente, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI que llegaron y nos terminaron con este proceso los españoles. Y recuerdan que los españoles que vinieron no era la mejor cosa que ellos hacían, más bien fue un conjunto de hombres desterrados por su pueblo. Los incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyo, lo que en Quechua, el idioma inca, significa las cuatro partes. Ya vamos a ver más adelante por qué significa así. Un territorio de diversos terrenos y climas muy cercanos. De a eso se refieren que comprendía una larga banda desértica de la costa, costa, sierra, oriente y algunas islas en el continente. La escritura. Ya habíamos dicho, no habían creado un medio por el cual expresaban lo que necesitasen. Esta técnica era llamada quechua. Quechua era el idioma como se transmitía la comunicación verbal, nada más. Los investigadores dicen que la civilización inca debió de hallar y buscar una manera de dejar escritura, su historia y sus relatos. Posiblemente hay comentarios de estadistas historiadores que sí tenían una forma de comunicar. Lamentablemente todo esto vino abajo con el predominio de los españoles. Habían tres formas de escritura. Los tocapús, los quipus, que ya hablamos un poco, los tablones con pinturas almacenados en el panque cancho. Eso significa que en las cuevas determinaban a través de imágenes situaciones que relativamente eran de la cultura. El quipu fue una herramienta mnemotécnica usada en las civilizaciones andinas como sistema de contabilidad. Acuérdense que decíamos contabilización de animales, de productos, de personas. La palabra quipu proviene del vocablo quichua quipu y significa nudo, legadura o atadura. El quipu consta de una cuerda principal sin nudos, obviamente la primera, de la cual dependen otras generalmente anudadas. Estas eran diversos colores, formas y tamaños. Los colores denotan sectores y los nudos la cantidad. Eran fabricados de algodón o lana en base del pelo de alpaca de llama que generalmente estaban en estas tierras. Los quipus se coloreaban, se anudaban y se codificaban en valores numéricos siguiendo un sistema de posición de base inicial. El quipus más antiguo se cree que apareció en el año 2500 antes de la era cristiana y fueron utilizados hasta la destrucción de los colonos durante la colonización de los españoles. Esta es una forma, una herramienta que estamos viendo aquí, cómo ellos denotaban su cultura en las rocas y su significado correspondiente. Esta era parte de los dioses. Acuérdense, el hombre por naturaleza necesita de un ser mucho más superior a él para definir lo que significa el más allá. Es una forma incaica en donde utilizaban utilizaban como imagen a la clase real. Miren, entonces, revestido su rostro, eso significaba poderío. Conocen los legados arquitectónicos incas en Ecuador. En Capilca, en la provincia del Cañar, están los restos vestigios de los incas. Y el más grande estamento está en Machu Picchu. Los quipus, los incas, definieron uno de los factores que inventaron un ingenioso sistema, para contar por qué la mente es frágil, que facilitó las labores administrativas y políticas del Tahuantinsoyo. No solamente en la parte de las personas, sino más bien el cuidado de la agricultura que necesitaban focalizar y contar. Este sistema de recuento es conocido como el sistema de los quipus, que ya hablamos. Esta es la vestimenta de la realeza de los incas. Acuérdense que todo pueblo tenía una especie de pirámide, empezando la realeza hasta los esclavos. Estos son la fabricación de dioses en madera, en donde expresaban llanto, expresaban sonrisa, alegría, fortaleza, poderío. Bien, este ha sido alguno de los rasgos de la escritura incaica. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cleber Fares. Si quieres, suscríbete. Dale like y ayúdanos a crecer. Muchas gracias.